Agradecido a mí, a agradecido a Antonio, agradecido a estar en estos momentos aquí en un clima de hermandad. Cuando se viene a hablar de poesía, cuando se viene a hablar de literatura, la verdad es que uno siente casi estar un poco en éxtasis, una satisfacción plena, absoluta. Pero si encima se hace a una fraternidad en la poesía, esto ya se le ocurre. O sea, gracias por darme esta oportunidad. A un poeta que se muere, sabios ojos se te apagan, no habrá estrellas en tu ayer, no te mojará la lluvia, no verás amanecer. No verás falsos discursos de políticos oscuros en periódicos que aplauden, horizontes sin futuro. Dejarás en esta orilla, el poema inteligente, la belleza del cibrés, la armonía de la fuente. Te abrirás otros caminos, con un verso entre la piel, sin apenas hacer ruido, donde no amarga la nieve. Marcharás entre la piel, viejos folios de papel, con estrofas en los hombros, y una rima en cada pie.